Jaime Bailey, eh... Pajero, dicen. Calentemos el feriado junto a Jaime Scott. Confirmado. Cuanto más homosexual se pone Ricky Martin, más heterosexual se pone Jaime Bailey. ¡Ostá! Jaime hizo un proceso rarísimo. Salió del closet. Estuvo un rato afuera y ahora convocó a un par de minas y se volvió a encerrar. ¿Tú qué edad tienes? Cuarenta y dos. Pero tú no seas muy grande para mí tampoco. ¿Tú crees que no? ¿En serio? Bien, y mira que yo, en fin, mi hombría es una cosa que con los años ha ido languideciendo, ¿no? Pero cuando te vi a ti me sentí todavía un muchacho adolescente, combativo, aguerrido. Fuerte. Fuerte. Mi hermosa señorita, tengo a un amigo para presentarle. Su nombre es Jaime y es un auténtico caballero. Imagínenselo. Gafas sensuales, flequillo sugestivo, peruano y masculino. Dele una oportunidad y él se lo agradecerá con el babero puesto. Hoy estamos todos de tu lado, por lo menos este público. Hay muchos jóvenes de mirada calenturienta. ¿Tú crees? En alguna película tal vez ya habías hecho algún desnudo, ¿verdad? ¿Nos podrías recordar cuáles fueron las ocasiones anteriores para ir corriendo después del programa a buscarla? Se te empañaron los anteojos, Bailey. Y como si esto fuera poco, miren a Jaime con esta otra chica. Puso la heterosexualidad en sexta y ya se siente el meteoro de las jovencitas. Bailey, es una nena. Yo te tengo que hacer una confesión. Yo era impotente hasta que te conocí. Me había, en verdad, me había vuelto impotente. Y tú me has jurado de la impotencia, ¿sí? Ya, bueno. Sin entrar en detalles. ¿La has pasado bien conmigo? Sí. Sí. Sí, claro. Claro que sí. Yo la he pasado contigo y voy a decir algo que me va a traer problemas, ¿sí? Pero en ese terreno amatorio contigo la he pasado mejor que con nadie chúpate esa mandarina, Diego. De aquí, yo. La tenés adentro, ¿eh? Ey, lo. Tú tienes 21, Silvia, mi amor. Yo tengo 45. Te llevo 24 años. Imagínate. Imagínate cuántas pajas me hice yo entre... entre los 14 y los 24 antes de que tú nacieras. Dios mío. Jaime está sufriendo una sobredosis de testosterona. Mientras esperamos que llegue el sexorcista, sigamos con la entrevista. ¿Y ahora vengo a la ambulancia? ¿Tú vienes a la ambulancia? Sí, vengo, vengo. Ah, qué chévere. ¿Y me la prestas ahora para regresarme? Bueno, si tú me me invitas al extramundo, yo te invito a mi ambulancia. Ah, bueno, perfecto. No sé que te guste... Lo que más me gusta son tus fotos, Andrea. Pues llévate la revista. Y como la minita medio que le venía cortando el rostro, Jaime decidió cambiar la táctica. Buscó al vendedor de telas del local que tiene debajo de su penthouse, le puso un collar, lo sentó en el programa y lo convirtió en... Un vidente que venía con una predicción increíble. Una predicción que involucraba al machote súper genio de Bailey. El Perú quiere cambios, señor Bailey, y indudablemente como usted lo va a lograr, lo va a conseguir. Si me muero de equivocarme con el don que Jehová me ha dado, yo lo veo a usted presidente del Perú. ¡Hola! Y para terminar este Viernes Santo ofendiendo a todas las religiones con Jaime 100% Lujura Bailey. Siempre sigo tomando en cuenta cómo me ven, qué están diciendo, qué están diciendo, qué están pagando. Cantemos todos juntos la canción del niño, la del niño más terrible de la televisión. Jaime Bailey es muy especial, con su esfuerzo logró triunfar. Jaime Bailey es muy natural y la gente lo quiere más, tiene su programa y es el francotirador. Se llama Jaime Bailey y tiene un don muy especial, ha triunfado en su tierra y también en el exterior con sus grandes novelas y su estilo original. Escritor, periodista, conductor reconocido. como el lío terrible de la televisión. Durísimo. Y ahora que no está mal en intención de votos, ¿eh? En el Perú no está mal en intención de votos, tiene el 14% de intención de votos. ¿De votos candidatos? Yo me quedé pensando en Bayley, la verdad, hay que ser muy macho para mantenerse gay al lado de esa morocha. Igual no es gay, él es bisexual. Para mí Jaime recontra gay y hace ese juego de majerólogos. Tiene hijos, tiene mujer, todo. No, pero ¿por qué hace más interesante la entrevista cuando tiene entrevistadas que no tiene nada interesante para decir? Para mí es todo un juego, todo el chiste lo que dice. Es gay y se hace el converso ahí, ¿no? El chiste, ¿no? Él es bisexual. No está hablando en serio. Una vez dijo Chiche Gerlund si todos los hombres fuesen como vos, yo sería heterosexual, ¿no? Qué lindo. ¿Qué dijo Chiche? Fue la respuesta brillante, ¿no? No, pero para mí es brillante. Jaime de Bayley me encanta y cuando habla así... Cuando habla de política, no, pero bueno. Pero que se miente así. Pero bueno, ¿por qué decís eso? ¿Por qué no coincidís con él? No, porque tiene posturas muy conservadoras, demasiado pacientes. Pero entonces no coincidís con él, ¿no es que no te parece brillante? Bueno, porque hay que matar a la chiste. A ver, me parece un hombre liberal de derecha, cuando lo leo aprendo algo, con Jaime de Bayley no me pasa eso. Exactamente, a mí también. Bueno, si salí de joda a lo mejor aprendí. Parecido otro escritor que fue candidato a presidente. Esperá, antes de irte a corte déjame salvar a un amigo tuyo y mío, Luciano Pereira que está en la casa mirando el programa y ya está recuperándose. Luciano Pereira, muy bien. Le mandamos un abrazo y nos queremos mucho. ¿Qué pasó, Luciano Pereira? ¿El mundo quiere saber? Está muy bien, ahora está en la casa, Luciano Pereira. Tuve una pequeña complicación ¿no? Sí, se comió una operación de... La verdad que no sé. Artículos de esófago. Exactamente. Bueno, vos sabés, si sabés, y si sabés, para qué te digo esto. Sonza. Bueno, qué sonzoleta, María Ferrer de Iglesias. Bueno.